Bienvenidos a la escuela Francis Collins. No te olvides de enviarme la foto porque de esta manera tú vas a saber desde dónde tienes que estudiar para la evaluación de este bimestre. Entonces es importante que lo tengas, no lo olvides. El valor del mes es el respeto. La frase, el respeto es una calle de dos vías. Si la quieres recibir, lo tienes que dar. La confesión de fe. Renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo encontramos en Romanos 12.2. Bien jóvenes, esta información también debes copiarla en el cuaderno. Vamos a recordar, recapitular qué era la inclusión y qué es la implicación. Primero vamos a ver la inclusión porque hay diferencia, no es lo mismo, ¿sí? Entonces la inclusión, y acá hay una palabrita clara, indispensable o también necesariamente. ¿Sí? Necesariamente. Entonces, dice, la inclusión es un ejercicio mediante el cual se busca definir con los términos indispensables o necesariamente alguna palabra. Para ello las preguntas que se plantean pueden ser de dos maneras. Por ejemplo, A incluye B. O sea, para definir A necesito a B. Dice, el concepto de chip incluye a circuito. ¿Ya? Entonces se interpreta de esta manera, ¿no? Para definir chip, yo necesariamente necesito el concepto de circuito. ¿Ya ves? Te das cuenta, necesariamente, indispensablemente. Para definir chip, necesariamente utilizamos, ¿qué es chip? Circuito. ¿Ya? Sí o sí necesito circuito para definir chip. Por ejemplo, si yo quisiera definir perro, digamos, sí o sí podría necesitar la palabra animal. ¿Verdad? Ya. Entonces, esa es la inclusión. Necesariamente tengo que tener esa palabra para definirlo. Sin, no, no voy a poder definir. Por ejemplo, yo digo, a ver, otitis. ¿Qué necesito necesariamente para, ¿no? Yo poder definir otitis. La palabra oído, ¿no? Inflamación en el oído, oído. Entonces, necesariamente necesito esa palabra. ¿Entiendes? Veamos por qué. Chip. Pequeño circuito integrado que realiza numerosas funciones en ordenadores y dispositivos electrónicos. Si yo digo pequeño y no sé la palabra circuito, entonces no voy a entender nada. Entonces, la inclusión es necesariamente. Sí o sí necesito esa palabra para poder definir la otra. Ya, entonces, A incluya B o B incluya A también, ¿ya? Ahora, implicación. La inclusión, palabra clave, necesariamente. Implicación, la palabra clave es aquí, rasgo en común. ¿Sí? Rasgo en común. Entonces, escúchame. Yo voy a tener un listado de palabras y todo ese listado de palabras va a tener un rasgo en común. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Sombrero, sueño, himno, pedia, insomnio y sonámbulo. Todos estos, ¿no? Aquí en el A, aquí me están correspondiendo. Acá. Sueño, himno, pedia, sueño. Insomnio, sueño, sonámbulo, sueño. Entonces, aquí todo es sueño, ¿verdad? Aquí el rasgo en común es el sueño. Vamos al B. Oxígeno, neón, nube, gaseoso, vapor. Todos estos de acá, ¿no? Oxígeno, neón, gaseoso, vapor. Todos, el rasgo en común tienen que ser, ¿no? La nube tiene todo esto. El oxígeno, neón, gaseoso, vapor. Todo esto tiene la nube. Oxígeno, neón, gaseoso, vapor. La nube. Acá, auricular, ¿qué necesita? El rasgo en común, oído, ¿no? Otitis, oído. Tímpano, oído. Audífono, oído, oído. Entonces, todos tienen el rasgo en común, oído. Oído, 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 ¿sí? Con una parte del oído se están relacionando todos. Entonces, esa es la implicación. Un rasgo en común. Y la inclusión, necesariamente o indispensablemente, necesito esa palabra para definir la anterior, ¿sí? Bien, entonces, aquí te tengo otro ejemplo, ¿no? Implicancia e inclusión. Sí, entonces, este tipo de ejercicio que dijimos, busca la implicancia, una relación, un rasgo en común. Entonces, ¿qué palabra implica todas las demás? Llena, salvaje, carroñero, patas, cola. ¿Qué palabra? Ah, la palabra llena. La palabra llena, ¿por qué? ¿Quién es salvaje? La llena. ¿Quién es carroñero? La llena. ¿Quién tiene patas? La llena. ¿Quién tiene cola? La llena. Entonces, aquí todas, ¿no? Las palabras. ¿Qué palabra está implicando a todas las demás? Llena. O sea, dentro de llena van a estar todos estos conceptos. ¿Te das cuenta? Dentro de llena es como una bolsa grande donde va a tener muchos conceptos. Pero mira, ya, porque tiene un rasgo en común, ¿no? Pero la inclusión dijimos que era necesariamente, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de perro. Dice, perro incluye a cola, patas, cánido, dharma, amigo. A cola, mira, si vamos al primer caso, dice, o sea, necesariamente un perro incluye el término cola. Todos los perros tienen cola, ¿no? Hay perros que les cortan la cola, ¿verdad? Entonces, no podría ser su definición animal con cola, ¿ya? Patas. Ay, a ver, ¿sólo los perros tienen patas? Sí, ahora, para definir perro yo necesito definir sus patas, ¿no? Entonces, no es una necesidad, no es necesariamente. Cánido. Pertenece al grupo de los cánidos. Es un género próximo. Entonces, yo sí podría decir perro incluye a cánido. Perro incluye a dálmata. O sea, dálmata, todos los perros son dálmatas. No hay diferentes razas. Perro, amigo, ¿no? Esa es una relación de valoración. Es una relación, pero connotativa. Sí, es solo connotativa. Entonces, perro incluye necesariamente a cánido, ¿verdad? Necesariamente incluye a cánido. Y la implicancia es un rasgo en común. Y la inclusión es necesariamente. Necesariamente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a recordar ahora. Esto no tiene que estar en tu cuadro. Bueno, es en tu libro, es más. No cuando teníamos dos formas de inclusión. Cuando A estaba incluido en B. Entonces, por ejemplo, el concepto de tranquilidad está incluido en el concepto de paz. Cuando A está incluido en B, ¿no? A está dentro de B. Entonces, dentro de tranquilidad, el concepto de paz está incluido, ¿no? Paz. Yo digo paz es tranquilidad. ¿Ya ves? Entonces, A está incluido dentro de B. ¿Ya? Se deduce que la tranquilidad es una característica indesligable. O sea, necesariamente para que haya paz, tiene que haber tranquilidad. Y también tengo la siguiente, ¿no? A incluye a B. En donde es necesaria la presencia de B para definir A. O sea, si no tengo B, no voy a poder definir A al revés, ¿no? El concepto de nefrólogo incluye el concepto de riñón. O sea, nefro, nefro es riñón. Entonces, para yo definir nefrólogo necesito hablar de la palabra riñón. Ya, no voy a poderlo si no tengo la palabra riñón. Bien. Entonces, esto era en cuanto a inclusión. Pero en cuanto a implicación, ya dijimos un rasgo en común. Tienen que tener un rasgo en común. Entonces, por ejemplo, acá. Librería, biblioteca, prólogo, libro, colofón. ¿Cuál es el rasgo en común? Libro. ¿Sí? Ahora, hay formas de implicación. Y grábate esto. Jerarquización significativa y categorización significativa. Cuando hay jerarquización, ¿no? Hay un concepto más grande de mayor extensión. Y los demás son... Están incluidos, ¿no? Es como una bolsa, ¿no? Y los demás están incluidos dentro. Entonces, las cuales son denominadas como hipónimas. Por ejemplo, acá. Ya todos los... Es un hiperónimo, ¿verdad? O sea, hay una palabra muy general. Y los demás son muy específicos. Corila, simio, chimpasé, orangután, jibón. Entonces, simio engloba a todas las demás, todos. El gorila es un simio, el chimpasé es un simio, el orangután es un simio, el jibón también es un simio. ¿Sí? Entonces, esto es como decir fruta. Yo que tengo pera... No, acá tengo plátano, papaya. Entonces, fruta va a englobar a las demás. ¿Estás entendiéndome? Entonces, eso es cuando es jerarquización. Y cuando tengo categorización, esta forma se caracteriza por el concepto implicado. Es un término que permite establecer vínculo significativo entre los demás conceptos. Por ejemplo, acá. Luciérnaga, sol, lámpara, luz, vela. Entonces, va a haber una categorización. Algún rasgo en común que tengan. ¿Qué rasgo en común tienen ellos? La luciérnaga, sol, lámpara, luz, vela. Todos dan luz. Luciérnaga, luz, sol, luz, lámpara, luz. Ve la luz. Luz es la palabra acá, ¿no? La categorización significativa. Luz. Porque luz asocia a las demás palabras. Las asocia. Bien. Ahora sí, vámonos a la práctica. ¿Sí? Entonces, en tu libro. Vámonos rápidamente. Nosotros ya habíamos resolvido la página 90 y... Noventa y tres. Vamos a la página noventa y cuatro. Dice, el marsupial, ¿no? Dice, voy a poner el hiperónimo destacado. Un hipónimo. El hiperónimo que dijimos una bolsa grande. Ese es jerarquizazo. Entonces, esto lo encontramos en la implicancia, ¿no? El marsupial, que es un canguro, ¿no? Llevaba una cría en la bolsa de su unbriente. Es aquella ciencia que se encarga de la descripción de tierra. ¿Cuál ciencia, pues, chicos? La geografía, ¿verdad? Durante el desayuno, acompañó su ensalada de frutas con un lácteo de fresa. Lácteo de fresa y yogur. Ya, la bebida cayó al piso porque se rompió la vasija. Entonces, mira, acá yo tengo el hiperónimo. El hiperónimo en sí es lácteo. Lácteo, pero un tipo de lácteo es el yogur, ¿no? La vasija, un tipo de vasija. A ver, un tipo de vasija. Un hipónimo. La botella, ¿no? Que lo contenía. Dijo que compraría pan y tostadas en aquel establecimiento. Ya, este es mi hiperónimo. En bolsa grande. Ahora necesito un hipónimo. ¿Qué pongo aquí? Panadería. De la esquina. Porque si va a comprar pan, ¿dónde compro? En la panadería, ¿no? Entonces, ¿por qué establecimientos? Hay muchos. Hay farmacias. Otro establecimiento podría ser, no sé, una carnicería. Diferentes establecimientos. Pero, ¿qué me está especificando pan, no? Si me especifica pan, yo digo es una panadería. Entonces, mi hiperónimo, mi hipónimo. Mi hiperónimo, mi hipónimo. Hiperónimo, hipónimo, hiperónimo. Ciencia en general. Muy un montón de ciencias. Pero el hipónimo, el que se encarga del estudio de la descripción de la tierra. La geografía, ¿ya? Escribo el concepto implicado. Otra vez. ¿Qué era implicado? ¿Recuerdan? Que tiene un rasgo en común. Entonces, ¿quién tiene un rasgo en común? Frío, nieve, abrigo, lluvia, granizo. ¿Cuál es el rasgo en común? A ver, chicos. ¿Cuál es el rasgo en común? Frío, nieve, abrigo. Y, a ver, la verdad es un común de ellos. ¿Cuándo, pues, se produce el frío, nieve, abrigo, lluvia, granizo? ¿Cuándo? ¿En qué temporada? En invierno. ¿Sí? Contienda, rivalidad, ganador, vehemencia, disputa. ¿Cuándo hay rivalidad? ¿Cuándo hay un ganador? ¿Cuándo yo tengo una competencia? Mesas, comida, mozo, chef, carta. ¿Dónde encuentro todo esto? ¿Cuándo yo voy a comer? ¿A dónde? A un restaurante. Identifico la relación entre las siguientes palabras y luego marco la alternativa correcta. Dice sustancia, medicamento. A ver, dice, primero voy ya a la relación. ¿Eso qué cosa es? Implicancia, ¿no? Cuando hay algún tipo de relación, implicancia. Entonces dice, sustancia y medicamento. ¿El primer concepto está incluido en el segundo? A ver, ¿es cierto o no es cierto? El primer concepto, o sea, sustancia, ¿está incluido en la palabra medicamento? Sí, claro. Yo para definir medicamento digo sustancia, ¿verdad? Está incluido. Acá tengo inclusión. Inclusión que era necesariamente, necesariamente para yo definir medicamento. ¿Necesita la palabra sustancia? Sí. El segundo concepto, medicamento, ¿está incluido en el primero? Cuando digo sustancia, yo tengo que decir medicamento. Para definir sustancia, yo digo, sustancia es un medicamento. No es necesariamente. El primer concepto, otra vez me voy a sustancia. Es el más general que el segundo. Obviamente, porque sustancia, no solo medicamento, sustancia puede ser un montón. Química, ¿no? Diferentes sustancias. Entonces yo tengo que mi respuesta correcta es 1 y 3. Identifico el término, ¿no? Implicado. Implicado. ¿Qué dijimos? Rasgo en común. ¿Sí? Rasgo en común. En la siguiente serie de palabras. Luego marco la alternativa correcta y escribo el tipo de implicación. Teníamos dos tipos de implicación. Por categorización y por jerarquización. ¿Sí? Recuerdan, jerarquización y peronía. Y categorización, hay rasgo en común. Tijeras, centímetro, maniquí y sastre. ¿Cuál es, no? La que está implicada. ¿Sí? O sea, el rasgo en común que tienen todos ellos. A ver. Tijeras, centímetro, maniquí y sastre, agujo. Fácil. ¿Quién usa? Tijeras, ¿quién usa centímetro? ¿Quién usa maniquí? ¿Quién usa? ¿Quién? El sastre. Ya está. ¿Y aquí por qué lo he usado? El sastre, sus hiperónimos son aguja, maniquí. ¿Eso son? Sus hiperónimos, no. Sus hipónimos, no. El sastre no es la bolsa grande. Aquí yo, ¿qué es lo que tengo? Aquí yo tengo categorización. No tendría jerarquización. Tengo categorización significativa. Ya. Identifico qué concepto, conceptos están incluidos. En la palabra conjetura. Luego marco la alternativa correcta. Entonces, otra vez. Ahora tengo, mira, acá tenía yo implicación. ¿Qué era? Implicación es rasgo en común. Y la inclusión, ¿recuerdas qué es? Es necesariamente. Necesariamente necesito esta palabra para definir el resto. Entonces, yo digo, indicio. Conjetura es indicio. Conocimiento. Racional. Juicio. Ah, ya. Una conjetura es un indicio. ¿Ya? Y una conjetura, un indicio. O sea, algo que yo voy a aplicar, ¿no? Aplicar algo. Yo digo, mi veredicto. También es mi juicio, entonces. Entonces, yo para definir conjetura necesito indicio. ¿Sí? Porque yo, para yo dar mi veredicto necesito un indicio, ¿no? Necesito un juicio. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa C. Uno y cuatro. Bien, jóvenes. Entonces, ¿cuál es tu tareita al día de hoy? Vas a copiar los conceptos de las diapositivas. Vas a cuadernos sobre lo que te he indicado. Vas a resolver la página 95 del libro de actitud verbal. ¿Sí? Y estoy adjuntando, ¿no? La ficha para los que no tienen libro. Y mira, escúchame. Te he dejado una tareita más. Yo no te estoy dejando leer en esta oportunidad en plan lector nada. Entonces, lo que yo necesito es que tú leas el texto que has adjuntado a tu programación. ¿Sí? Yo te voy a hacer preguntas cuando nos toque lenguaje o literatura vía Zoom sobre el texto. A quien sea. Entonces, si tú has leído el texto, me vas a decir de qué trata el texto. Bien. Y yo te voy a poner tus puntos. Y si no, te voy a bajar esos puntos también. ¿Ya? Entonces, lee. Ahora, cuando leas, por favor, respeta los signos de interrogación, de exclamación, las comas, respeto, los puntos. ¿Sí? Bien, jóvenes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Gracias. 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 Gracias por ver el video.